¡Gracias! ¡Gracias! La verdad, en algún momento me sentí obligada a hacer esta Porque realmente yo quería hacer Le dijeron, no, hagamos una cartilla gráfica Y abandonó el perro Tus amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas No lo sé, ¿tú compinas, Yucarda? ¡Ajá, se mamó! Creo que yo no me voy a ver Sus necesidades no son problema mío Me manché la frente Con lo más alto lo saqué ahí Pégate, están muy separados ¡Acercate, viejo! ¡Acercate! Creo que están muy tensos los dos No, porque... ¡Marihuana! ¡What! ¡What the fuck! Casi me la traigo Aprovecho de estos momentos para informarles Que estuén aquí a mi lado No me ayudan para realizar absolutamente nada Esta presentación Así que me voy a dedicar a sustentar yo solo Censurado ¡Paro, que no es sonada! Nada más se lo pasó viéndome ¡Pregúntale, pregúntale! ¡What the fuck! Vidal Sander No me voy a olvidar Mujer No me voy a olvidar Están bien Pero ya no veo Está descalzo ¡Ah, ya! ¡Cállate! En la ciudad de Barranquilla Porque me toca la parte de hueso ni No sé, te toca Esto no era parte del trato Espérate hasta que yo vea tan Porque tan a veces se me tuerce La Duncan Rocha y Jonathan Enrique Lascano de Arco Asesorado por la arquitecta Marcela Cuellar Sánchez Y me la acabo de cagar ¡Por qué no puedo hacer nada bien! Muy bien frito Endereza la cabeza, tan ¿Qué sirve si no se va? Y se empareja Y se completan con lo que no Les invito a todos un cordial saludo Y sean bienvenidos a la presentación del proyecto de grado titulado Diseño y formulación de estrategias para la resignificación del barrio El Prado En la ciudad de Barranquilla ¡Ay, mami, qué chiquita! ¡Qué marido! La foto de la cédula Sin alegría, viejo Sin alegría Reprobado Aunque si se puede hacer de donde lo está tomando tu mamá La tuya que se me abre, hijo de perra ¿Cuándo me parece que este chico sea muy listo? Llevo una hora diciéndote que mierda Te tratas feo Te estoy tratando bien para que no te mierdes y te tires a perder esto Te tratas muy feo La generación de vínculos No, eso no Y me ponen la ciudad, ¿por qué? ¿por qué? La sostenibilidad patrimonial del barrio La generación de vínculos entre los ciudadanos Me estoy poniendo nervioso Para concluir, cabe resaltar que es de vital Ok, ya, otra vez, otra vez Para concluir Dale Oye niño, ¿podrías dejar de escupir cuando hablas? Estoy tratando de trabajar Espérate que Steven hay que callar ¡Steven, cállate! ¡Diablo, señorita! ¡Steven, cállate! Llegó fragmentado que ha sufrido a raíz de mierda Leí otra vez ¡Totaro, tata, 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 tata! ¿Algún culo es? ¿Diste cuando está escrito? Ahí dice conclusión Pero no, ahí dice conclusión, cabrón Pero meten en cállate No peleen porque se van a sudar más Ah, bueno ¿Quién sudo? Pero yo sí ¿Qué dijiste, estúpido? Estúpido La generación Ah ¡Quedes como un tonto anoche! Lo traigo muy rápido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa sudando? Con la suada, con la suada ¡Fuera! Impulso de idiota ¡Pero! ¿Me tienes que me caer en mi lobo, la verdad? ¡Toxicida! ¡Fuera! ¡Nadie! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¿Qué pasa con la suada, mi voz como yo? ¡Torul! ¡Te pide profundo vos, tu amor! Toma ¡Oh! ¿Y cómo hacen eso? Creo que estás muy cerca de mí ¿Cómo que muy cerca de ti? Él Ah, a ver, muéstrame No están bien Pero me están tocando Espérate, espérate ¡Estás tocando a mí! ¡Estás tocando a mí! ¡No estoy tocándote! ¡No, estás tocando a mí! ¡Viva en una piña debajo del mar! ¡Vos, en, ponga! ¿Y empieza el bobo? ¿Se apagó? No No Coronavirus ¡Coronavirus!